Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Al encender vibra en las mañanas, los niveles de dopamina se elevan, generando una reacción química y física positiva sobre todo lo que haces. Respirarás una mejor vibra para hacer más fácil salir de la cama y montarse al mundo con más tranquilidad. No estarás mal de la cabeza, pero escucharás voces. Voces que te despertarán con nuevos puntos de vista para diferir, morirse de la risa o reflexionar. Sentirás cómo las historias de las canciones te tocan, como si fueran hechas solo para ti. Es hora de abrir tus ojos, lanzarte a la vida, convertir tu día en una pista de baile, porque sabemos que todo lo que quieres o sencillamente cantar en medio del caos de la ciudad. Comienza el día con Vibra en las Mañanas. Aquí donde te haremos sentir, vibrar y palpitar. Lo único que necesitas para darla toda y volver a comenzar. Bienvenidos a Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. A esta hora, en este jueves, ya esta semana, se acabó. Ya mañana estaremos de Vibra Party. Y penséis porque mañana en la Vibra Party vamos a activar la cámara en la fanpage de Vibra para que ustedes vean con qué actitud amanecemos todos los viernes de Vibra Party. Natta desde su casa, Max desde su casa, Karencita desde su casa, yo desde cualquier lugar del mundo. Así que mañana estaremos de Vibra Party. La Vibra Party porque no en la casa. Sí. Bueno, también. Dígame dónde está. Dígame dónde está. Yo hoy estoy aquí y mañana estaré en otro lugar. Entonces, voy a estar súper pendientes. Pero hoy jueves, hoy jueves, nos vamos a asincerar. Y, Maxito, nada de ovaciones con esto que vamos a hablar. Karencita, instruya a Max, por favor. Sí, lo que pasa es que hoy vamos a preguntar qué cosas usted no ha hecho en la intimidad y qué cosas de esas que no ha hecho le falta hacer. Pero tenemos muchas cosas que vamos a preguntar y responder a lo largo de la mañana. Nunca me he acostado en la misma persona, en la misma cama con otra persona, que me imagino que sí. Nunca he jugado póker apostando la ropa que me tengo que quitar. Nunca he estado completamente desnudo con otras dos personas. Nunca he corrido desnudo en la calle. Nunca he tenido sexo telefónico. Dos médicos. Bueno, una cantidad de cosas que vamos a preguntar. Y de eso vamos a ver qué usted no ha hecho y qué le gustaría explorar que tal vez otros han hecho y no se pueden contar. ¡Uy! Increíble, me salió el verso. Pregunté. Tremendo, ¿no? Preguntémosle a Nata. ¿Yo? Bueno, pregunten. ¿Pero querrías no hacer el listado? Sí. ¿Ah, sigo? ¿Ya hiciste el listado? No, es que estoy anticipándome a todo lo que vamos a hacer en la mañana. Ah, estamos esperando el listado. Adelanto una pregunta. ¿Han enviado nudes y recibido nudes? Sí. Sí, pero no en pelota, en pelota. ¡Ay, tú no! O sea, momento, momento, momento. ¡Eso no es don nudes! Momento, momento. Momento, pero... Con tanguita, pero sin la parte de arriba del brasier. O sea, pero tanto como mi cosita así en primer plano, no. O sea, en tanga... O sea, cuando se ha hecho nudo. ¿En lencería o sin brasier? Nata, pero entonces... ¿Cómo llegan al punto de hacer el amor? Momento, momento. Si no hay nude completa. No, 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 pero... La fotito de Nata está interesante en Cukito. No, está bien, ¿no? Yo sé que está interesante, pero la pregunta de Karen no es esa. ¿Cuál es? Ella contestó. Ella contestó que es nude, completo, nude. Eso es un nude. A medias. A medias. Eso es medios. Bueno, posta, ¿qué es la novia del pollo? No, no, no. Bueno, ¿han estado desnudos con más de dos personas simultáneamente? Ah, yo no. ¿Un médico? ¿Con más de dos personas? No. Yo también. ¿Con más de dos? No, con más de dos, una, perdón, con dos, con dos, con más de dos. Dos médicos mirando una roncha. ¡Qué bobo! Solo una vez borracha. Cada día es una nueva oportunidad para vibrar. Y lo mejor es comenzar con vibra en las mañanas. Y a propósito de lo que Karencita nos estaba contando hace un ratico, tenemos una pregunta de jueves hot. Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Hoy es jueves hot. Y hoy queremos saber a través del Instagram de Vibra. Uy, esta música me pone muy sexy. ¡Cachondo! ¡Me pone cachondo! Queremos saber a través del Instagram de Vibra, a través de Twitter, o a través de nuestro WhatsApp de Vibra. 316-645-1729. Atención a la pregunta. ¡WhatsApp! La pregunta. ¿Se han dado cuenta que hoy tenemos una nueva compañerita? ¡Rafa! Sí, hoy estás muy activa. ¿Qué pasó? Sí, sí, está súper activa. Está, sí, sí, hoy. Hoy queremos saber, usted, ¿qué no ha hecho en las artes de la Marte? ¿Qué dilema? ¿Qué le gustaría hacer? Sí, ¿qué dilema? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? De pronto, puede irse por la línea de la fantasía. O de pronto, ni siquiera es una fantasía, pero usted dice, oiga, yo no he hecho esto, ¿y cómo será eso? Tengo la duda. A mí me gustaría usar un succionador. ¡Oh! Primero explícanos cómo funciona, Nata. Como el Satisfyer, que lo pueden encontrar en internet. Es una locura. Es el juguete más vendido a nivel mundial. Y usted tiene una boquillita que lanza pulsaciones, pero esas pulsaciones, o sea, son como así adentro, como que succiona eso. ¿Cómo es, Maxi? ¿Cómo cuando a uno se le tapa el sanitario? Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Nata! ¡Ay, Diosito! ¿Y qué te ha impedido? ¿Pero cómo se llama? Que vale como 300 mil pesos. ¿Cuánto es? Pero algún día lo compraré, estoy segura. ¿Cómo se llama? Satisfyer. O hay pares, pero son succionadores. Sí. ¿Satisfyer? Pero es el más famoso del mundo. Pero un amante que no tenga pares Satisfyer puede, pues, hacer así y ya, ensayemos a ver. No, es que la velocidad a la que lo hace el aparatico debe ser una locura. Además, acompañado de tu pareja debe ser aún más rico, o sea, al tiempo los dos con tu pareja y tener, estar utilizando el Satisfyer debe ser una locura. ¿Pero cómo se al tiempo los dos? Pues, como ese no se introduce, se pone como en la parte del clítoris y él succiona. Tu pareja puede estar contigo al tiempo que tú juegas con el juguete. Oiga, ¿está temprano y ya con esto se voy a ir a tomar algo? Para días óptimos y no tan óptimos, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Y a esta hora vamos a revisar qué nos cuentan a través de nuestro WhatsApp sobre eso que usted no ha hecho. Y de pronto le llama la atención hacer, a ver, escuchen. Hola, amigos de Vibra, buenos días. Bueno, lo que hemos querido hacer con mi pareja es un trío, pero no queremos desparar, sino que las cosas fluyan, como conocer una mujer, como que se dieran las cosas en un bar y tener la aventura así, pero no pagando. Pero bueno, vamos mirando, vamos mirando. Mi corazón no late, mi corazón vibra. A ese se le medirían yo si. ¿Al trío? Sí. Tengo que estar en un momento muy estable con mi pareja. Pero Natalia se le envidió, ¿no? Sí, pero las consecuencias que me trajo fueron un poquito difíciles. ¿Será que para mí es difícil? Pues yo no sé, pero yo recordé durante mucho tiempo a mi pareja encima de la otra persona. Es un poquito raro. Les voy a preguntar yo, para ti, ¿qué había sido la parte difícil? ¿Pero era que como ver él cómo disfrutaba con ella? Sí, sí, eso me causó ahí un clic un poco raro. ¡Qué impacto! No lo había pensado. Mejor no. Sí, se queda el recuerdo físico, la posición de las dos personas, recuerdas los cuerpos, cómo estaban, todo. ¿Pero recuerdas también la parte tuya con ella? Sí, claro. ¿O no pasó? Porque me afecta más, no, sí, 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 sí pasó, obvio, pero me afecta más cómo recordarlo a él, es una cosa malo. Pero es que tú eres como un máster. Para salir de la cama y estar listos para cada mañana, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Ya saben que si ustedes quieren escuchar lo mejor de lo mejor de Vibra, lo pueden hacer a través de Vibra.co, ahí encuentran los programas de cada día, o también, si les queda más fácil, pueden ingresar mientras que van en el carro o están en algún lado, en Spotify, nos buscan como Vibra en las Mañanas y ahí tendremos lo mejor de lo mejor. Mientras tanto, a esta hora en Vibra en las Mañanas, vamos a hablar de cositas varias. Una de esas es de unas banderas verdes y rojas, ¿en qué caso, Karencita? Cuando estamos saliendo con alguien, ustedes dirían que estas son banderas verdes, rojas o que ya son 100% tóxicas. Por ejemplo, salen ustedes con alguien y alguien les da pequeños regalos en las primeras citas, como un regalito, otro regalito, como un regalito así, como un desalito. ¿Como un chocolatico? Uy, no sé, es que en las primeras primeras citas. Para mí, roja, porque siento que se está sobreactuando. Para mí también, red flag, sobreactuando. Sí, pero ¿por qué? O sea, para si esto es muy chocolate. Porque me ha dado un regalito en la primera citas. Es que en la primera citas, pero dicen las primeras, en la segunda no puede llegar uno con una flor. ¿Qué puede decir? Bueno, sí, a mí la segunda. ¿Qué dice? Uy, Pollo y yo somos muy mal. El 79% dice que es una bandera verde. ¿Qué? El 78% está bien. Pues desde que no sea un viaje a San Andrés y no haya pasado la prueba de amor. Yo sí. Mandar mensajes de texto todo el día cuando estás empezando a salir. Uy, no. Roja. Roja casi tóxica. Anda. Pues es que a mí sí me gusta estar pendiente y que estén pendientes de él. Pero sí, bueno. Esa sí es ultra roja. Ultra roja. Y si es excepcional y le gustó a uno mucho. Bueno, sí. Dicen que para mí es entre roja y tóxica. Para el 35% es bandera verde. Para el 48% es bandera roja. Y para el 17% es tóxica. Sí. Sí. Tóxica. Tóxica. Exacto. Que en algún momento de la vida te diga, ¿eres mío o eres mía? Uy, tóxica. No, tóxica. Tóxica. ¿Para las personas? Y si dices, soy tuya. Es. Ah. No, Maxito. Yo creo que igual. Yo creo que igual. Porque va a ser mío. Ella está esperando. Si acaso yo lo compré. Y además yo siento que cuando alguien dice eso, eso la verdad es un juego de palabras estratégico. Porque está esperando que uno le diga, ¡y yo soy tuyo! Y si ella dice que es mía una parte suya. Como, esta boquita es tuya. Esta tetica es tuya. No sé. Es que se están yendo al extremo. No, yo sí juego mucho con eso. Como, esta tetica es mía. O así. Uy, no sé. Me gusta, me gusta. ¿Qué pollito? No, no, que me gusta con este experimento que estamos haciendo con este tema de carecita. Que veo que fluye lo que yo les decía la vez pasada de un libro que me leí. Y es que el tema no es que existan las personas tóxicas, sino la interpretación que uno le da. Claro, porque. Yo no lo veo así todo. Claro, porque es que uno debe relacionarse. Bueno, aunque eso no pasa en la vida, porque la vida se trata de aprendizajes. Pero el ideal sería uno relacionarse con quien tiene el mismo nivel de intensidad de uno. O sea, Nata no es tóxica. Eso. El que no es como Nata, lo interpreta como tóxico. Y para Nata, el otro debe ser muy seco. Debe ser como este que le pasa. Está bien que se entiendan entre personajes, pero hay cosas tóxicas que son tóxicas y no tienen otro nombre. Pero para usted, Max. Ya que se entiendan con otro tóxico, ya dejan de ser tóxicas. No, para usted, Max. No, 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 por ejemplo. Para mí, no, Maxita, porque uno no puede tasar. Para mí yo soy normal y para otras personas yo puedo ser secas. No, no, no. Sí, claro. Para mí es receta. No es normal mandar mensajes a una pareja cada 10 minutos. Eso ya se pasó. Para usted, Max. No es normal revisar el celular. Pero hay parejas tóxicas que... Para usted, Max. Es normal. Pero igual sigue siendo tóxico. Le voy a hacer una pregunta polémica. Y dice así. ¿Les parece bandera verde, roja o tóxica que les presenten a sus amigos y familiares en los primeros seis meses de relación? No, en los primeros seis meses no. ¿Seis meses? No, normal. No, normal. No, esto no tiene la opción de normal. Ah, bueno. ¿Tiene bandera verde, bandera roja o tóxica? ¿Verde? ¿Verde? Sí. ¿Cuando ya nos embalamos en una relación? Claro. Sí. Seis meses está bien. No, no se han embalado. No, no se han embalado. Seis meses. Para mí es bandera roja. Es demasiado pronto. Pero seis meses. No, no. Si a los seis meses no conocen ni un hermano, es bandera roja también. Es raro. Ni un amigo ni nada. Es a Karen Herro. ¿Por qué me van a presentar a todos sus amores? Pobrecito, rompe el corazón. Ahí no es polémico. Ahí es raro. El día va tomando su rumbo y te vas montando al mundo con vibro en las mañanas. ¡Eso! 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 Karencita, hoy nos está hablando de banderas rojas, verdes, o podrían ser banderas tóxicas, ¿no, Karencita? En las primeras salidas. Les parece, les parece que ustedes salen con nadie. Pollo sale conmigo. Ajá. Y dentro de la conversación yo les digo que voy a terapia. Que voy a terapia. Así. ¡Oh! Una bandera verde, una bandera roja. Una bandera roja. A mí es verde, pero me tienes que decir por qué estás yendo a terapia. A mí me parece roja, les voy a decir por qué. Porque, claro, porque para la primera cita, con esa recomendación, yo he salido con mujeres que yo me entero tiempo después que están en temas similares y me doy cuenta que, claro, yo creo que no influye que estén yendo a terapia. Para mí eso no influye. Lo que influye es en qué etapa de la terapia está. De la terapia, a todas las razones. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? ¿Que vaya a terapia? ¿Y para qué está yendo? ¿Que vaya a terapia? No, Max. Por ejemplo, en esta mesa el único que no va a terapia soy yo. Sí, sí, sí. De resto... Mira, sí, para el 70% de las personas es una bandera verde. Para mí es una bandera verde porque yo descubrí, yo no lo sabía, que todos, si queremos hacer un proceso, digamos, de reencuentro con nuestra niñez y de adaptar nuestra vida, deberíamos hacer terapia para vivir mejor. Yo entiendo, Karencita, pero vuelvo yo al mismo tema. Lo que pasa es que si la persona está arrancando una terapia, puede que en el camino yo termine súper enrolado y en la terapia la persona se dé cuenta que por el camino que está tomando conmigo, no es. O sea, que está en la etapa de confusión y yo caí ahí. Y ahí me parece que no, no es un buen momento. La terapia nunca termina, siempre hay como cosas para sanar y cosas que hacer. Eso dicen los terapeutas, siempre hay cosas, pero la verdad es que hay gente que nunca en su vida se ha confrontado con sí mismo, o sea, no tiene ni idea, va por ahí madreando el mundo, va por ahí Dios. ¿Cómo así que yo? Porque no va a terapia, mi terapia puede ser otras cosas. Que ha aprendido a ver la vida, a sanar a su madre, a ser una persona tranquila. Cosas, cannabis, reflexión, hay gente que nunca, naturaleza, no me refiero a gente que no haya ido a terapia, ustedes no han visto gente que va por el mundo de verdad, madriaco a todos, odia, o sea, nunca se ha mirado, nunca ha hecho nada. Yo les pongo un ejemplo, yo les pongo un ejemplo, para mí que alguien vaya a terapia es normal, pero si yo le pregunto, lo que decía creo que Canecita, ¿por qué está yendo a terapia? Y me dice, es que no he superado a mi ex, pues yo. Me lo mando el juez. No, o sea, ya, no sé, digo, no, estoy, 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 no, eh. Ay, no me falta querer planear todas las... Ya de mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. Me encantaría tener una penetración doble. ¡Wow! ¿Cómo? Pero yo tengo una duda para ella. O sea, le encantaría eso, le encantaría eso, pero ¿con dos hombres o...? No, claro, David. No, Maxito, no, Maxito, si hay otra que es con juguetes. Yo sé que se puede, pero como lo dijo... O hay con dos juguetes. Yo sé que, pero como lo dijo, sonó que con dos hombres. Claro, ya quieres... No, a mí me sonó como juguete. A mí me sonó como juguete y hombres. No, ya quieres dos galanes, claro. No sabemos, claro. Cada día es una nueva oportunidad para vibrar. Y lo mejor es comenzar con vibra en las mañanas. Mañana estaremos nuevamente desde las seis de la mañana de Vibra Party. Así que, pilas, desde las seis estaremos de Vibra Party. Y además, quiero contarles que mañana tendremos en la fanpage de Vibra un momento de video. Un momento de video para que ustedes vean cómo son las Vibra Party de Max Milford los viernes. Cómo son las Vibra Party de Nata desde su casa. Y cómo Karencita lo da todo en estas Vibra Party. Y cómo yo desayuno tinto con tequila los viernes desde las seis de la mañana. Vamos a tener el cóctel, ¿qué es lo que se consigue? El rosarito y el... ¡Arica ya! El Arica, el Arica ya lo vamos a tener. Así que, pendientes de la fanpage de Vibra. Y les adelanto, pendientes del TikTok de Vibra mañana para que ustedes también se lleven cosas especiales. Por ejemplo, mañana estaremos entregando, les adelanto, también coctelitos del que dice Karencita. El Arica ya. ¡Arica! ¡Qué nota! Muy bien, muy bien. Llega desde el departamento de Antioquia esta hermosa mujer llamada... ¡Bikir! ¡Bravo, Bikir! ¡Buenos días, mis queridos! ¡Mobres, cómo les va! Yo por aquí organizando amaneció y de un juicio que ni yo misma me conozco. Hasta me presento. Mucho gusto, Vicky. Pero si eres Vicky, sí. La misma que se levantó a sacar hoy el diablo. Todos tenemos un día de la semana como para organizar la casa, sacar el polvo, hacer el aceito. Pero la verdad, yo prefiero en semana. Hay gente que lo hace los domingos. Ay, no, pero el domingo la verdad es para descansar. Pero vea, ando arreglando todos los rincones y me doy cuenta que tengo cosas guardadas que yo no sabía. Novios no me he encontrado, eso sí no. Pero me doy cuenta que tenía en esta casa de todo. Entre esas son unas cosas que, mejor dicho, no, no les voy a contar ya. Sigan conectados en Vibra con Vicky Berrío para que sepan qué guarda en esta casa. Dicen que el día va mejor según cómo comienza. Lleva un día de buena vibra, empezando con Vibra en las mañanas. Vicky, dime algo. Mis vibradores, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que arregla la casa o hace un trasteo. Porque ahí sí le aparece a usted que tiene de todo y que está lleno de cosas. Uno dice, ay, yo soy pobre, pobre. Haga un trasteo para que se dé cuenta cómo tiene de cosas. En fin, aquí ando organizando y no sé si a ustedes les pasa que uno guarda cosas como pensando que en algún momento las va a necesitar y se le olvida a uno que las tiene. Yo acá estaba viendo y me encontré, por ejemplo, cosas inútiles que pueden parecer como unas llaves. Tengo un viaje de llaves en mi casa y estoy con el bendito dilema. Es solo como con un sustico de que si las voto, las voy a necesitar. Pero si las tenía guardadas y no las había necesitado, entonces mejor las voto. No, pero llega un momento que uno dice, no, ahora las voto y después va. Y me dije, me queda una puerta cerrada. O la preocupación más grande, ustedes qué hacen ahí. Las votan, las guardan. La verdad, no sé qué hacer. Y por ese estilo tengo muchísimas cosas aquí guardadas del colegio. Yo no sabía que tenía cosas del colegio todavía. Tengo cartas del novio, como del exnovio, perdón. Imagínate, pues, como atraigo las cosas. Es que el novio del exnovio. Tengo escarapelas, tengo cosas impresionantes que yo no sabía que guardaba aquí. Pero es así, yo creo que ya es justo y poderoso. Pues, por eso es que no llegan a nuevo, porque uno no vota lo viejo. Ay, sí, qué bobada. ¿Y qué me dicen aquí en el clóset? Muchachas, ustedes guardan ropa de hace mucho tiempo, porque a uno le gusta mucho esa ropa, pero ya no le sirve. Y uno la guarda con la esperanza de adelgazar. No se engañen, eso no nos va a pasar. Eso sí hay que sacarlo, porque eso se le vuelve una tortura a uno horrible. Uno cada mes midiéndose eso. Eso sí lo tienen que sacar. No, 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 qué bobada también. Pues sí, hoy nuestro tema es hablar de esas cosas que ustedes guardan hace muchísimo tiempo y todavía no se atreven a sacar, a votar, porque guardan la esperanza o la ilusión de algo. ¿Qué es? A ver, destápenlo, desempolvenlo aquí en Vibra. Cuenten sus historias. Yo debo confesar que, por ejemplo, desde 2018, yo no sé por qué, aunque a mí me gustó, la verdad, pero yo cada año estoy de trasteo. O sea, cada año, por diferentes razones. Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho a depurar. Pero de verdad, uno tiene un disfraz de chancleta, lo bota y al otro día le piden al niño en el colegio un disfraz de chancleta. Es una locura, yo no entiendo eso, ¿por qué pasa? Y hay una cosa, y es que yo sí creo que hay gente, o sea, que le gusta mucho renovar y hay gente como, no sé, por ejemplo, mi amiguita se burla de mí porque yo tengo vestidos que me los puse en el verano cuando tenía 16 años y todavía me los puse. Por ejemplo, hay un vestido pollito. ¿Tú te acuerdas que cuando fuimos al Mundial de Brasil compré un vestido ya usado de colorcitos? Sí, sí, sí. Ese vestido yo me lo pongo mucho y hace cuantos días de Brasil. Sí, claro. Claro, 2014, ¿no? Y así con muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo guardo a veces cosas es porque quizás vuelva la moda. Ahí tengo un baggy. Eso, ya lo sé. Y vuelve y uno se la pone. No, no sé. Eso es puro argumento de apego. Como, no, de pronto vuelve. De pronto lo necesito. No, pero es que, por ejemplo, los zapatos. Yo tengo unas chancletas que de verdad son las chancletas más cómodas del mundo y es un misterio porque ayer que me di cuenta que me equivoqué y no voy a cumplir 12 años de casadas, sino 14. Imagínense que esas chancletas yo las compré cuando estaba saliendo, compacho. Y ha sido un misterio porque son unas chancletas puxia. Voy a mandar la foto. Que a veces se ha perdido una, a veces la otra, pero siempre vuelven y aparecen. Y creo que me las he puesto durante 14 años seguidos y no tienen ni pelcueca. ¿Dónde voy a encontrar unas chancletas igual de cómodas en ningún lado? Yo he hecho varias veces limpieza tratando de salir de las cosas gracias a una serie que vi en Netflix que se llama Minimalistas. Minimalistas, pero de la bolsa de cables. No tiene una bolsa de cables. Maxito, así como se vio minimalistas, debería verse acumuladores. La otra. En el WhatsApp de Vibra, 316-645-1729. ¿Usted qué? ¿No quiere votar porque lo va a necesitar en 100 años? Cuéntenos. Nuevo día para enamorarse. O para comenzar una nueva historia. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Cada día con sofá y cada corazón con buena vibra. Esta es Vibra en las Mañanas. Hola, amigos de Vibra, muy buenos días. Bueno, yo lo que no quiero votar es un pantalón de hace como 12 años, que en ese momento tenía mi peso y mi cuerpo ideal para mí. Y no lo quiero votar porque tengo la esperanza de que me vuelva a quedar como hace ese tiempo. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Esa esperanza es positiva porque si uno lo bota ya psicológicamente, bota la toalla de volver a ese peso. No sé, pero es que dura años y años y nunca logramos. No. Si no lo logras por ahí después de dos años, ya bótalo. Yo vuelto a caber en cosas que no ocupe en algún momento. Sí, sí, eso es. Y ese truco que dicen los de los programas de modas, que son todos pupis, si no lo usas en un año debes deshacerte el... ¿Qué va? No, hay cositas. Pero, Maxito, no hay una señal. No hay señal. Si usted tiene un saco que lleva un año, dos años, tres años, si no lo usa, si hay algo, hay algo que usted no está haciendo, o sea, algo que... No, yo tengo que decirlo más. Gracias a Dios, nadie se ha casado ni se ha muerto, entonces no he tenido que ponérmelo. Nadie se ha muerto. Pero si alguien... Bótalo y verá que alguien se muere ahí. Claro. Pero es que eso pasa. Las cosas no saben. Mis vibradores. Ya terminé. Esto quedó muy hermoso. Si oyen el eco tan impresionante que quedó en esta casa. Oiga, yo creo que de gesto vacío. De gesto tan vacío que ya hace eco. Es que tenía mucha cosa vieja, mucha cosa ya que uno dice, no, ¿pa qué, Vicky? Bota eso. Ah, sálgase de esas cosas, ya es justo y poderoso. So, so. Pero creo que se me fue la mano. Que fue vacía, vacía completamente por dentro y por fuera. ¿Quién llena este vacío? ¿Quién llena? Mis vibradores. Una fiesta, Vicky. Que es la mejor manera de uno empezar a arreglar su vida, su corazón. Todas las cosas es limpiando. Si usted quiere que le lleguen cosas nuevas, saque todo eso viejo. Desempolve todo y prepárese. Por ejemplo, yo, mire, dejé la casa vacía. Ya me doy cuenta que no tengo nada. Ya tengo que ir a comprar más cositas nuevas. O si me quieren regalar a la edad. Besos. Se cuidan. Feliz día. Apatachau. Apatachau. Un día de buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. Y a esta hora, quiero contarles que hoy, que estamos hablando en vibra, de usted, ¿qué no ha hecho en las artes de la MART y le gustaría hacer? Pues también, carecita, desde temprano nos traía un cuestionamiento importante de cosas que uno no, de pronto no se atrevería. De pronto iría, mucho nivel podría ser, ¿no, carecita? Exacto. Yo no he o si he. Nunca he tenido una aventura de una sola noche. ¡Ay, yo no! ¡Qué bien! ¡Ay, tú sí! ¿No? ¿Nunca? ¿Yo? ¿Nunca? Ojalá. Ay, pero... Ay, pero es que... Carecita dice nunca como que es lo correcto, como nunca. No, como lo digo como triste. ¿Cómo que no voy a estar feliz? Estoy triste. Otro lo podemos percibir con tristeza. Yo solo una. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Fue tan chévere. Fue tan chévere. Yo también creo, tengo la sensación de nada de que no es tan chévere. Pues para Nata y para mí, para ustedes dos, sí. Volvemos a lo mismo del contexto. Sí. Porque yo sí necesito demasiada confianza con la persona. Sí. Si pasó es porque hubo, la confianza subió de cero a mil en dos horas. Claro. Hubo un par de besos, sí, lo intenté y pues lo hicimos y todo, pero yo dije como... Ah, pero si la tuviste. No estamos hablando de resultados, Nata. Estamos hablando de lo que hiciste. Yo le pregunté por el resultado. Oiga, respétame, David. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Vamos a darle mala fama a esos encuentros casuales? Yo estoy contando mi experiencia, así como ustedes han contado. No posee eso. No posee eso. ¿Qué le decía, David? David no quería arruinar la expectativa de Karencita con la mala experiencia. Para que no se los demos en una noche. Claro. Sí, ya sé. No hay que visir. Karencita, te aseguro que tú le preguntas a una mujer que haya pasado por esta situación y hay muchas que tienen una experiencia totalmente diferente a la de Nata. Es que lo voy a hacer en este mismo momento. 3, 16, 6, 45, 7, 29. ¿Ya? Han tenido experiencia de una sola noche. Sexo casual. ¿Y cómo les fue? ¿Sobrevalorado o les pareció chévere? Necesitamos saber esta información. Pero miren, Karen, cómo sesga las respuestas. ¿Sobrevalorado o sobrevalorado? ¿Sobrevalorado o super mega bomba? Ahí están las dos opciones. Eso, o una bomba así sabrosísima. O qué rico. O qué rico. Ya, sí, ya. Ya. Uy, pero qué toca esto. Pero es que les preocupa. Qué orgullo. Que desafecten el negocio. Hola, amigos de Vibra. No necesito nada atacar en pollo. Yo sí tuve una aventura de una sola noche. Dice, fantástica, fenomenal. Una vez que nunca pude olvidar. ¡Bravo! 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 ¡Un testimonio de vida! Es que hay dos posibilidades de una sola noche que quiero saber. Una que me llama más la atención que la otra. Ahora me van a decir que soy tarada, pero una que me llama la atención es, por ejemplo, conozco a la persona, no tengo nada con ella, pero lo veo en la oficina, no sé qué, sé quién es, y una noche se dio algo en la fiesta empresarial, yo qué sé. La que me parece cruel es, llego a un bar, veo a alguien que nunca he visto, y uy, no, huevucha, no. Pero esa me parece nerviosa. Dice, perder un riñón. Mi experiencia, Deli, estuve en Cartagena con un cartagenero, una noche, con un negrito Deli. Ahí está, otro testimonio de vida, hermana. Otra dice, sí, solo una noche. Terrible, súper sobreborrónado. Atentamente, nata. No, pues estamos escuchando opiniones variadas. No, el sexo de una noche es lo mejor que puede existir. Las veces que yo no he hecho, ha sido súper chévere, súper relajado. Hola, chava, ¿cómo estás? Vamos a lo que vamos. Y adiós, goodbye. Y nos hacemos algo después, en plan de amigos, en plan de hola, ¿cómo estás? Pero no volvió a pasar. Yo quería ser yo para hacer el sexo de una sola vez. Escuchen, hermanas, escuchen. No, David, se está buscando puras viajes. Escuchen, Natas. Lo que diga Natas de aquí en adelante, pataleo. David, es como si le preguntaran a las hamburguesas si se debe comer una hamburguesa. Tiene que ser lo que David diga. Es la verdad que me diga. Pataleo, pataleo. Ya, Natas, ya, ya. Con dignidad, asume tu suerte con dignidad. Asume con dignidad. ¿Qué es esperada? Para comenzar un día lleno de propósitos. O sencillamente para disfrutar con lo que venga. Cada día con su afán y cada corazón con buena vibra. Esta es Vibra en las Mañanas. Karencita y he tenido varias y la verdad han sido miti-miti. Unos muy geniales y otros un petardo completo. Entonces, 50-50 siguen en empate. Eso es la realidad. ¿Otro testimonio? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Si lo vi cuenta por que siempre eran petardos, David. De todo. Pero no ha sido todo malo, Natas. Nadie está diciendo que todo sea malo. Tú lo dijiste. No hay opciones de noches que salen mal. Tú lo dijiste. Ay, David, vaya. Un nuevo día para enamorarse. O para comenzar una nueva historia. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Cada día con su afán y cada corazón con buena vibra. Esta es Vibra en las Mañanas.